Emiliano Martín Gómez todavía no está condenado. Estamos acá porque se va a hacer una audiencia donde él pide el arresto domiciliario. Él tiene prisión preventiva que se le cumple en enero, se le cumple en los dos años, donde tiene posibilidad de quedar libre. Entonces él pide ahora la domiciliaria, alegando que tiene un bebé chiquito, discapacitado, y que no tiene forma de que alguien lo cuide. Entonces él se quiere hacer cargo de su hijo. ¿Quién es Emiliano Martín Gómez? Emiliano Martín Gómez es un policía de la unidad motorizada, que el primero de enero, cuando estaba en una fiesta, por la llegada del año 2016, estaba en la fiesta, participando de la fiesta, estaba de civil, pero con su arma reglamentaria. Donde en un momento se juntan muchos chicos y él se le da por sacar el arma y empezar a tirar. Hacía la multitud para supuestamente dispersar a los chicos. En eso un proyectil le entra a Brandon en el mentón y a los minutos me lo mató. ¿Cuántos años tenía Brandon? ¿Qué hacía? Brandon cuando estaba en la fiesta tenía 16 años. En febrero él me cumplía a los 17. Estudiaba porque iba a la escuela 3.92, el juramento de la bandera. Jugaba al fútbol. Él tenía su equipo, jugaba en la liga casildense. Él se iba tres veces a la semana a Sanford. Y los días sábados era ir a la cancha con él, todos los sábados, porque jugaba ahí en la liga y tenía muchos sueños. Uno de sus grandes sueños era ser partícipe del plantel de Neubel, porque él soñaba con jugar para el equipo de sus amores, porque él era de Neubel y soñaba jugar en primera para su equipo.